muy buenas a todos chicos aquí Vibaracho en GTA V Online acá estamos en la misión de Lamar ofrendas de paz que es la última misión de Lamar que nos hace el DLC de Love Raiders Lamar cuando sacó este DLC nos empezaba a llamar al celular y nos dio una serie de misiones no son muchas esto creo que es la sexta séptima una cosa así la verdad no llevo contada pero creo que es tipo vamos a poner la séptima misión es bastante sencillita yo acá la puse en fácil simplemente porque hemos puesto primero en difícil pero se jugaba 4 y siempre alguno moría cuando aparecen difícil no tenés oportunidad de revivir o sea tenés cero vidas aunque uno de los cuatro muera durante toda la partida la misión simplemente se suspende la da por perdida vamos a decirlo así y tienes que reiniciar todo entonces como me cansé de hacerlo alguna y otra vez porque alguien moría la puse en fácil para que bueno así si alguien muere que de hecho va a morir en la carrera en las misiones que de dos vidas pasamos a una pasado y no pasa nada es bastante sencillo la misión lo primero que hay que hacer es que tenemos dos puntos al cual tenemos que ir a buscar unos autos uno está acá abajo uno está allá abajo en el puerto y otro está acá yo voy a ir al de arriba entre comillas que es este de acá al costado mientras este le diría que vayan dos y dos acá al principio van tres para abajo y yo voy para el medio después alguien me va a venir a acompañar porque yo estaba con eduardo cuáles mandamos un saludo de wolfing 81 que es el que estaba conmigo con skype participando en esta grabación de este vídeo de la última misión de la mar y me va a ayudar a hacer a terminar a concretar la misión básicamente desde el amor para ver básicamente que no se entrega después de terminar todas las misiones porque cuando tiene una serie así de serie de misiones más allá de arte plata rp y demás estrellas ya bueno me dará alguna remera me dará algún auto así que bueno al final vamos a ver cuál es el premio que nos da básicamente acá llegamos al punto donde está el auto y bueno estrofiando un t20 de 20 millones de dólares pero bueno acá como veremos ya llegamos y nos encontramos con unos seres muy así simpáticos que nos reciben con mucho cariño y mucha bondad básicamente nos agarran a tiros como gente como buen tipo digamos con poca pulga así que nos escondemos como podemos tratamos de matarnos a todos ellos tenemos que matarnos a todos del auto se me escapó pero no importa ya lo vamos a buscar no pasa nada si se va demasiado yo aprovecho para recargar un poco energía porque con dos balazos me bajaron el chaleco me bajaron la energía que tenía así que me voy a chalequear y me voy a empastillar en el buen sentido para tener este un poco más de energía ahí viene eduardo a darme una mano con el otro auto le dije vamos para allá porque si no se nos va el auto vamos a matar los que quedan queda uno ahí está listo vamos ahí cada uno agarra su auto los pequeños autos deportivos que teníamos y vamos a buscar este que haciéndose el pillo se fue como si nada mientras nosotros nos preocupamos por matar a estas personas del auto se fue no hace falta matarlos en realidad esto simplemente vas y buscas el auto y listo es mucho más sencillo bueno acá trolleando como siempre yo si estaciono estaciono bien viste es así es una técnica que tengo es muy muy fiel mío acá tratando de ver por dónde agarrar con tan mala suerte que salto y salto con todo acá arriba viendo es la forma de llegar el bendito auto cortando camino como puedo el tema que claro el punto se va moviendo cuando ves yo había puesto el punto violeta allá arriba y ahora veo que el punto está abajo otra vez a bajar todo lo que subí lo tengo que volver a bajar así que guarda por donde donde van a buscar el auto porque el auto se va moviendo constantemente entonces no tardan demasiado porque el punto se mueve acá lo encerramos entre los dos ahí guarda 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 por eso listo ahí está vamos vamos a agarrar el tipo podemos disparar desde adentro de hecho lo que vamos a hacer porque si no a ver señor me da su auto por favor gracias gracias señor que lindo como lo matamos y sobrevive tiene 17 vidas a ver querido si te quedaba muriendo porque como que no tengo todo el día para explicar a los chicos como funciona la misión está perfecta como muere el señor perfecto nos bajamos tomamos prestado el auto así porque somos muy amiguitos gracias por prestarme el auto señor gracias gracias está un poco ensangrentado no es que lo matamos le dimos un dardo tranquilizante al señor para que duerma con los angelitos bueno si lo matamos hay que matar hay que matar ahora tenemos que llevar este auto y el otro grupo es exactamente lo mismo digamos manqueada más manqueada menos pero básicamente es hacer lo mismo tiene que robar el otro auto y tiene que ir a este punto amarillo que bueno es un trayecto estamos a un kilómetro y moneda vamos para allá no es tan lejos tampoco estos son los famosos los rollos que tienen las suspensiones hidráulicas que el auto hace que se sacuda de un lado para el otro mientras acá nos dan indicaciones por radio de que lo que tenemos que hacer que sí que no yo aprovecho mientras mi amigo es el que maneja el bordo yo agarro aprovecho para de vuelta empastillarme un poco me puse el chalequito todo para tener energía de vuelta porque la segunda parte se pone un tanto heavy un poco complicadito porque también no van a recibir justamente con un ramo de rosa ni con una caja de bombones de chocolate así que bueno listo bala contra bala veremos quién es mejor y bueno se resolverá el conflicto a ver si el amor nos deja un poco en paz dentro de todo el amor paga bastante bien porque las misiones son cortitas y bueno si nos hace falta un dinerillo para comprar las cosas o para editar los autos está bueno hacer estas misiones porque se hacen rápido y bueno y perfecto el otro grupo rompiéndome los faroles ahí se ve como salta la suspensión es muy bueno nosotros son muy 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 bueno está nuevo forma parte del nuevo DLC de rostra simplemente es acercarse acá al punto a la a la reja digamos de lama y ahí viene nos dan esa explicación pensando que bueno terminamos y todo es muy lindo pero resulta que no 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 perdón si les habéis leído la misión pero ya lo están viendo acá obviamente esta misión no se accede así porque si tienen que hacer todas las misiones en orden la misión 1 2 3 4 5 6 suponiendo que esta sea a las 7 la verdad que no lo conté por eso digo ponenle que sea a las 7 este se llega únicamente si hicieron las misiones anteriores si no no van a poder hacerlo y nos ponen a este punto que es en el taller de venir en la puerta del taller de venir donde estamos saliendo recién hablando la mar como buen cagón que es agarra y se esconde mientras nosotros nos tenemos que matar a tiro con todos estos vienen por todos lados por la izquierda por la derecha por atrás por arriba incluso guarda con el techo acá lo vamos a ver ahí vienen por el techo ahí va hola señor del techo hola hola ahí los matamos son varios que aparecen varias veces incluso por el techo así que hay que tener mucho mucho cuidado sin tan comprometido con las balas con mejor dicho con la salud este es preferible esconderse un rato vayan atrás de algún contenedor alguna pared algo asegúrense van al menú de interacción se cargan las con las pastillitas con la comida con lo que tengan este que hayan comprado en las tiendas que para eso están las tiendas man y se compran la comida y con eso recuperan la salud y si tienen también los chalecos yo aconsejo siempre cuando van a comprar chalecos a moonation compren 10 del súper pesado si tienen 10 chalecos ustedes pueden usar los 10 en una misma misión pueden usar creo que 11 porque 10 para que tienen esa apuesta así que pueden usar 11 chalecos más todas las pastillas que son unas cuantas esto mucha gente no lo conoce se ha dicho en otros vídeos también pero las tiendas no son solamente para robarlos pueden comprar comida y en la moneda los chalecos y uno compra uno y piensa que ya estaba en realidad para comprar 10 así que está muy bueno eso para no parar la misión tanto para vos como para tu equipo digamos si no dejas a todo tu equipo medio en banda así que está bueno prestar atención a ese tipo de detalles ya que el juego lo permite bueno uno lo aprovecha y lo hace ya no quedan muchos más es cuestión de matar a estos quedan un par acá atrás como verán vienen por todos los ángulos hay que tener mucho 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 cuidado saber protegerse bien es que obviamente en fácil es más fácil que se juega sin difícil porque difícil te pegan dos disparos y te bajan toda la energía en fácil es como que te requerís más disparos para para morirte acá otra vez estoy este activando o tratando de activar la la comida lo estaba haciendo pero se me venía la gente así que quise ponerme el chalequito rápido si lo encuentro más inventarios chalecos hay que poner 3 me quedan 8 ahí me quedan 7 ahí me puse otro chaleco más o sea usé tres chalecos de los 10 que tenía y como veremos acá termina la misión en sí la mar nos habla ahí se asoma ahora te asoma después de matar 40.000 tipos nunca aporta nada la marrío mío bueno ahí vemos como que conquistamos en la zona blablabla posterior a esto yo lo cuento porque está básicamente termina acá no nos da nada no nos da ninguna remera no nos da auto no nos da ningún tuneo gratis si nos dice que nos va a volver a llamar a futuro próximo dlc se llama eso que de hecho va a salir un lowrider 2 ya vamos a estar hablando del tema ese para más misiones más dinero así que estén atentos hasta acá básicamente pasa eso simplemente nos da dinero y rp eso es lo que pasa cuando terminamos la última misión de la mar así que bueno espero que hayan disfrutado que hayan visto por lo menos saben de qué se trata la última misión nosotros nos vemos en el próximo vídeo y si no nos vemos nos chocamos adiós y